que les estaba narrando en donde pues el rumor de que se le hizo una auditoría a pues al equipo del programa hoy y al parecer pues no salieron tan bien que esto lo hacen normalmente los canales para ver dónde están las finanzas qué está pasando sobre todo por los números en todas las producciones hacen auditorías efectivamente siempre para ver qué tal, qué tal van y entonces pues esto me respondió Andy cuando le cuestionó sobre este tema en donde la productora quien es su tía Andradoria podría estar un poco estresada por esta situación Escuchemos ¿Será? ¿Vas a la casa de los famosos? Yo me voy a sacar la leche ¡Ay! Que no se vea, que no se note ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo están, chicos? Yo aquí sacándome la leche atrás porque hay muchachos Pero bueno, vamos muy bien Sí, ha sido difícil esa parte No, 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 no Me gusta darle leche a mi mijito Ya llevamos cinco meses Ay, está tan precioso Les enseño una Ya me convertí en esa mamá Pero bueno, yo creo que todas somos así Ahora sí comprendes a mamá Magda, ¿verdad? ¿Cómo te trataba? ¡Ay, no! ¡Qué cosa! ¿Qué les digo? Estoy muy enamorada Ahorita nos toca clase de natación Clomo cañada Y no les estoy haciendo... Y nos metemos juntos, mana Yo y mi bebé Este... Bueno, mi marido también le entra al quite La ahorita se mete con él porque nos toca yuna Y nos peleamos a ver quién quiere se mete con el chamaco a la alberca Muy acuático Cinco meses de amor La leche muy bien Come muy bien Es un niño muy bonito Es un niño muy sano Y... Y muy bendecida con Diosito Y no, no voy a entrar a la casa No, ¿qué era con mi mijito? No, mana El mijito es el mijito Por lo menos sea aquí Sí, sí Sí te necesitan Ahorita que estuve en Madrid entrevistando a Nodal y todo Sí, dije ¡Ay, mi mijito! Sí, mana Fue nuestro primer viaje Para la leche, precisamente Pues dejé mi banquito de leche Me tuve que sacar allá Que se me reventó el sacaleche Porque es diferente voltaje Yo no sabía de eso, mana Y ahí exprimiéndome yo Luego les cuento con la tina caliente, ¿verdad? Y mi tita entró al quite Y me echó la mano cuidándolo Oye, ¿y ahorita cómo está el programa? Cuéntame un poquito ¿Vendrán cambios quizás en diciembre? ¿Sabes algo? Pues la verdad que no sabemos Este... Bien, tranquilos, contentos Somos un gran equipo Trabajando en el día a día Solo por hoy como siempre Yo creo que venimos de esa escuela de Magdita De siempre tratar de hacer el mejor trabajo La exclusiva Tener buenos invitados Y todos como equipo, ¿no? Cada quien desde su trinchera A mí como conductora Pues cada quien ahora sí que le toca lo suyo Pero siempre en equipo Este... Y pues contentos Porque pues gracias a Dios El programa va muy bien Yo te quiero hacer esta pregunta Porque en el programa de trabajo Platicó un colaborador Que había un rumor De que podrían haber cambios Justamente en diciembre Con la producción Porque hicieron un tema Como de auditoría Y como que no habían pasado Como que habían números Un poquito rojos ¿Sabes tú algo de esto, Andy? Te pregunto No Nada de eso No, la verdad no Digo, nuestra productora Es Andrea Yo creo que si la esperan Siempre platica con ustedes Y todo súper bien Pero la verdad es que bien Nosotros contentos Y que yo sepa Nadie nos ha dicho nada Todo bien entonces Sí Todo bien entonces Esa es su palabra Y su respuesta Ante estas Pues tampoco Tampoco es su O sea Tampoco es su obligación saber De esos pormenores De las auditorías Yo creo que Pues es que Obviamente mi amor Pero si Si trabajas en un programa Y tu tía es la productora Obviamente sabes Este tipo de cosas Sí Yo no soy conductor Escucha Yo no soy conductor Y sé cuando hacen Las auditorías Por ejemplo Los programas En los que trabajaba ¿Me explico? En los que trabajo Y Es que Sí Es que es muy común Es como Un estudio Para saber Dónde está Cómo se está Administrando esta situación Sobre todo Por los ingresos Que genera un programa Claro La lana que mete ¿No? En publicidad Claro Es muy delicado Y afortunadamente Cada vez las televisoras Son más cuidadosas Ponen más la lupa Sobre cada producción Porque Gracias a estas medidas Se han logrado detectar En varias ocasiones Las fugas De dinero O Algunas veces también Pues Ingresos Extras ¿No? Que Algunas producciones Reciben por fuera Entonces Esto no puede pasar Esto Es ilegal Se ha detectado A tiempo Afortunadamente Y se ha podido parar En muchos casos Gabo Y qué bueno Que hagan esas auditorías Porque bueno Todo el mundo Tiene que estar en regla Todo el mundo Tiene que estar Sobre lo legal ¿No? Ay no Qué fuertes tiempos ¿Verdad? Ahora todo es lo legal ¿Verdad?